Diversas labores de mejora fueron las que se pudieron ejecutar en el sistema de televisión durante el 2016, además de las que se tienen proyectadas para el presente año. El día 30 de diciembre se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo a las antenas del sistema de televisión comunitaria del municipio, todo ello debido a las fallas que se han venido presentando en algunos canales del sistema. Esta actividad se suma a las ya desarrolladas por el equipo de trabajo del sistema de televisión de Servicops, coordinado por el ingeniero de telecomunicaciones Sergio Marín, con el que se ha proyectado la mejora tecnológica a la red del municipio, trabajos que se han venido adelantando y que sin duda alguna redundan en beneficio de toda la población. Agradecemos a todos los usuarios quienes con sus sugerencias han venido aportando a estas labores de mejora que poco a poco se vienen ejecutando.